¿Quién vivió, quién vivió en estas casas de ayer? Viejas casas que el tiempo bronceó, patios viejos color de humedad, con leyendas de noches de amor, platinados de luna los vi, y brillantes con oro de sol. Y hoy sumisos los veo esperar, la sentencia que marca el avión, y allá va el sin renecón. ¿Cómo va el matadero, la rey sin que nadie le diga un adiós? Se van, se van, las casas viejas queridas, demás están, han terminado sus vidas. Llegó el motor y su roja no ordena y hay que salir. El tiempo cruel con su buril, carcome y hay que morir. Se van, se van, pasa cuesta su cruz, como las sombras se alejan y espuman ante la luz. El amor, el amor, el amor coronado de luz, estos patios también conoció. Sus paredes guardaron la fe y el secreto sagrado de dos. Las caricias vivieron aquí, los suspiros cantaron pasión. Donde fueron los besos de ayer, donde están las palabras de amor, donde están el ayer. Como todos pasaron, igual que estas casas que no han de volver Se van, se van, y se van, las casas viejas queridas De más están, han terminado sus vidas Llegó el motor y su horror, calor, se daña y hay que salir El tiempo fue alcor, su buril, carcóme y hay que morir Se van, se van, y se van, las acuestas su cruz Y se van su cruz, como las hojas se alejan y espumán ante la luz